a ver si no 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 do no 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 Tiene el sistema de ambos y solar, solar, etc.. Seguimos, no tengo una operación de network. Pero poderemos hacer una buena experiencia, porque deberíamos ir a ese poco. ¿Puedo hacerlo en la TN 3? No, no, es por la TN 3, solo tenemos la TN 3. ¿Cómo fue una TN 3? ¿Señó más información sobre todas las leves? ¿Eres otra imagen? No tiene la imagen. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Entonces, vamos a ver si lo que vamos a hacer. Entonces, en la lección de cursos, vamos a hacer el curso. Entonces, a lo largo tiempo, hay que pensar en lo que nos ha aprendido. Cada vez que nos ha aprendido a nuestro carrer, a nuestro trabajo, a nuestro trabajo. Entonces, vamos a hacer algo bien. Entonces, vamos a poner todos ustedes. Vamos en este video, tenemos una forma de que vamos a leer un libro. Ahora, vamos a hacer todo esto. El libro se va a buscar a leer los gobiernos y hacer un libro. Todos se han escuchado, entonces ambos se han escuchado. Porque las revisions hicieron. No se han estudado al gobierno del gobierno. Entonces, se ha estudado al gobierno del gobierno y revisions, al que ha estudado al gobierno del gobierno del gobierno del gobierno del gobierno He se ha ayudado, y se ha ayudado anahir. ى iióg perot y FAIRI IZO PORAI GARRA AKANS HAN TO IZO PORAI... AHANA TORAH PARA Mansi, HAIA PARA temps, kolor fakeree OH IANA IAN STORGE DINENE SINGLE FILE, MULTIPLE FILE MAAY ADDICS YOO, CALEANERS POR AARDICS CASDIREIA CEWETech PREGS TARAH以上 DIETA YONE, SABYHURA EARU SABYHURAEY ARU INSITALIATION FILE YARU KASDIREIA CEWE Studioarias MADDAH, SINGLE POR MULTIPLE Doctors crient las arkasquinarias y otras que novieremos sino a una nueva universidad de missions que llegara y OFF de algunas son las matas Si como Estados Unidos envíaっちos archivos en el estilo Tu сами funcionar estas herramientas de arquitetos pero en laserdotes Donde meters usada y ll Mostly using las que dangerellas y en es más gráfico neto que se muñe del matriaco plátfón uno de la historia de la que pasica era lo de single one other I'm the copy of the nominee and on the way yo de pano was signo vmd game and the extension on the next company next finish me customizing other means are not easy very I'm sorry I'm just a body so we la no 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 ya 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 yadis 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 expand garner online diso side 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 adis click expand danares a cms mancora cd room magoi raam cupcake an para yo iso maa select garrida kali linux eso lagano para qali linux 18.4 maderish mason ali late sqreko nba densa hata 19.4 salokke gari male the best man real dvd Así que se me configura la 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 línea de la línea. Ahora aplicación Linux, ya en la línea de la línea, puedes usar el sistema de OSN en las redes. Entonces nos podemos utilizar en Cali. eso vamos a terminar para dar cuenta and vamos a empezar para co-go en Windows y mundo y una ějamente se abbiamo prontado los benazo a bedsico a la spWD cómo se muestraron lasاء literature Amongstpiretos la cost dear 然后 yo turno la primera cd-rom Ahora en este caso, si solas instalación This sistema está dada a la misma Y si les haado presente a los cd-rom OES está preparado Si esto está preparado Por ejemplo, si noto No sé si quieres darle a boot Divide prioridades, boot sequence Ya así lo llevo, ya se pueden encontrar What you need, estoy seleccionando Tengo a un cd-rom Además, consulta a un cd-rom so get to bootable files para utilizar mi pailinio os so informal tenemos que organizar entonces en la of the boot device es con cada tenants esta es lo que nos manda entonces nos vamos a ver como todo lo que nos estamos en la lista de la lista de la lista de las los 3-4 horas como todos los 2 días que dieron la lista de las que todos los 2 días que es ser así que todos estos son tipos sonidos y sonidos de la lista de la lista de las redes me la recorre en clic en la opción de memorizar la mano en la madre polis screens a polis escritura de la calina si oye la monica de de ramo la cena estaba jero la cali renex a offensive security company i'm gonna come on you are a the 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 pues, en general, el artista y todo el proyecto se ha organizado por todo el mundo. Las redes sociales y las redes sociales, la serie de secretos y todo el de los que sigan. Entonces, es cada vez que los innovadores tienen un proyecto de todo el proyecto. ramos robar al decir que esté en Mhm No en willen destaking Infantilierungs con él ¿Espino en el del trabajo Kali book como yo El departamento cojo El departamento Al.. El departamento Este salario Esto se teve la complicación Ok que Emergency Tien El ducto El futuro El amor El departamento Pues que si queremos hacer un servicio de software, está listo el servicio de la apprenadera en el servicio del servicio de la apprenadera. Lo que estamos haciendo es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias por estar listo y ahora. Por ejemplo, hay que te tener que hacer solo de Google y aplicar mi aplicación de Google Cloud, que no es fácil de utilizar un aplicación de cúlida, un clic para que estás ahí en nuestro sitio. porque yo creo que sea que hay que conseguir un trabajo de tiempo y no hay que hacer eso y ahora mismo que hay que hacer un trabajo de administración en el trabajo muy bien pero ya ya todos están listos todos están listos que están listos porque están listos lo que están listos se los asistos si te observas que se puede abrir si quieres abrir No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. es como puedes hacer un poco más entonces está en la aplicación de la aplicación realmente se puede configurar si hay discusión este no es ahora mismo pero hoy en día que si fuera un poco más y ahora hay un poco que haya us que se basa en el proceso y tenemos un password y a los que paneles hay una un password esiberando que uso un código de datos ahora que salen los opciones a los pasos anteriores para que no se es un adverso a ver eso lo mismo desde modesto se usa un cd-ro y usp un cd-dvd un dvd un insert que la luna un clonline existio es hora de crear una idea de la vida ahora el sistema se realizaron en 17 segundos desde la primera echa de 10 minutos desde la primera Advanced y el sistema se apruebe ahora el sistema se apruebe voy a hacer a la primera y el sistema ya he para la primera ahora me voy a dar otra ahora si vamos a hacer la compitación ¿Qué es lo que se te ha visto? ¡Ah! Aquí está. Aquí está. Keep aspect ratio straight. Aquí está. ¡No! 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 Bien. ¡No! 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 Bien. hacer un gráfico no me gusta más de pinza ni la de en la luna de la vida de pinza de la vida de la luna 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 de la Se pueden thingar y abrir, esta que puede hacerse un proceso de actualización de la aplicación. ¿No hay que hacer el proceso de crear el proceso de application? Ya si tú estás en Windows, dale clic en, subjeme, ya tienes que hacerjszystosgrjes, ya tienes que hacerjuntad una herramienta, tienes que hacer un proceso de un proceso de proyecto, Pues, cuando nos pasamos a la familia, podemos recuperar al mundo y no podemos recuperar al mundo, así que paos de recuperar en un suceso no está pasando, entonces no podemos recuperar al tiempo, es correcto Así que ahora lo haré un código que vaya a abrir un código y le lleno no ¿Para este? Ahora, estoy haciendo CAM y aquí hacer un CAB y aquí Que tambiénерá lo nuestro partido de esta tiempo ¿Bien? Además de esta CAM y hacer un-pengar el DRAP en el CAB ¿Está bien? Ya, estamos viendo BCC por something adx Ahora estamos viendo un TEMPORARIO Este voy a hacer una película por aquí y ya se llama chal chalee a person to run de chal chalee a way folder chalee a key que chalee a somewhere go ahead dekha nha chalee a kha li ne ya a aadha log chalee a y a aosha so ti ganu mani sa be de hao chalee a en todos los textos en cómo funcionar. ¿Cómo que se esté grabando a las 10? Si se está disponible en Windows 10, hay un enviado en Windows 10. ¿Cualidad będzie para hacer macer? ¿Qué es lo que se le hace para hacer? ¿Cómo usar el usuario? ¿Cómo funcionar el usuario y las manejas. ¿C Ninguno hay la grabación? ¿Se presenta la grabación? Gracias por ver el video. el grupo de estén o es mi foto de visía miki gor in the ser him girl era cali leonesco se di Alvin some voodibals y deo windowsörde las ananas favo paso está en el simple homo hola de auto para que es costas atar la comida ¡Adiós! Esto es el Tien Esta es el Tien Esta es la B presents ¿Eso? ¿Adiós? ¿Eh? ¿Eso? Con el sistema de administración de los sientes. También nos quedará en la parte de datos un tiempo en un segundo tiempo. Ahora, cuando la usamos a su password, nos los lejos. Creo que no hay password, no, no? No se puede decidir esto. Dónde estábamos el tomando por el caso de lo que no está haciendo. Que le pasamos de infectar a la ccp sobreciliócrata. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no . . Adios, ¿por qué estamos haciendo esto? Al que queremos hacer esto, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Y lo hemos estado haciendo esto? Si, ya se le gusta, lo tenemos que hacer esto. ¡No! ¿Vale? No, usted no. ¿Tiene que entender como se puede? ¿Tiene que hacer esto? ¡Tiene que cerrarlo! ¿No? ¡No! 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 en la vía más allá de por hoy no te visitas en la ley de efe y en el texto fixa ninja en la amelie en el área de la ciudad de la media de la tona de la zona oh my lead all I commit changes and exit for save our family exit for the show a la ¿Qué es www.cdrom? ¿O deаж this la media? Si, podemos hacer clic en el continuous. Entonces, vamos a insertar la media. El Tremelado... Es decir, vamos a seleccionar. ¿Puedo que? Ojo. Empezaste en mi Facebook. ¿No? Nos irrite. Ahora, la buena. ¿Puedo descanso? La instalación de Windows. Mira, la 경우 de弁dado. La primera es la password. La primera es la password. La primera es la password. un botón y en el sitio de la semana en el canal de la isla son calíbero a punto número de para la gente para tener una escuela y 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 que la hicimos el tiempo en la vida que no se ha gustado Un lugar interesante y en el momento, se ha terminado y se ha terminado con un granito de la vida y ahora hay un plan de vida y ahora hay un plan de vida de los lindos, es momento que tenemos un plan de vida nos vamos aффir y ahora hay un plan de vida y ahora hay una hora de abrir entonces tenemos que tener cuidado entonces somos todos los adoros desde todos los adoros todos los adoros en el momento Pero, si se buscan el trabajo de Best Check-Cool, ¿se buscan el métro? En el sitio web, ¿sí? ¿Como es la laptop? ¿Como es la laptop? ¿Como es la laptop? ¿Como es la laptop? No, no. ¿Como es la laptop? ¿Como es la laptop? ¿Como es la laptop? ¿Como es la laptop sin que se convierte? No, entonces, ¿cómo se hicieron? ¿Como es la laptop sin que se convierte? ¿Como es la laptop de Dependency que el Advo le apoye, o ¿Como es el problema? Conte que ya que buscas, que no te ayudará a dar del ojo. Solo que no te ayudará a ser un día en el caso de que no teということで pueda hacer un tratamiento. Para que no te ayudará a hacer caso no te ayudará a dar una respuesta manual. ¿En qué sentido? Pero en todo el sistema hay que conseguir el tratamiento natural. Porque no te ayudará a una cierta. Tu500 y te ayudará a hacer un tratamiento de control. Es que sí, la salta de ayuda del ojo. ¿Aunos habéis que no te ayudará a dar un tratamiento de control? el es Puedouzzle a type , Solver y Anasubrata y Anasubrata. Son en la cuenta de machine, la clina de serbata. Y Anasubrata, una clina de serbata y Anasubrata, fue selectivar el artículo del fdb y Anasubrata y Anasubrata. es un sistema de sereno de sereno de sereno. Besides moulders, si célula un señor del símbolo, ni siquiera en esta personal, un consejero en sistema que llevo a conseguidoow y socorro de la chave, se reれて el sistema que estaba protegido y tomando con un sistema de la chatting. Entonces debemos hacer un sistema de la chave en la lab, y buscar un sistema de la chave, no es necesario necesaria el sistema deaching por su? Bueno lo que no es? Todos tenemos que ponerle Windows a partir de posicion de los datos, No, 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 no. es un punto de vista se puede hacer un tiempo entonces está aprendiendo a la cura para la cura donde está en el espacio y esta es la recencia Aquí es más veteran paraLesles, cómo hacer por todas estas tecnologías El độ con la DNG, entonces muestra su Americans tonta la hablar y cómo hacer los transitorios. Оn todos tienen una actuación en los des investigadores. Incluso pueden ver para sólo me write aboutTけて por todos los transitorios en la hadida BAPS Algeria para obv misinformation en És!". Así que now tenemos que preservar los sociales para More �ia en Resortar grados en elucherza, Le dvd se intenta ver el video What is it? ¿O qué buscan? De cbcv Tv de cbcv 14 Pt si le completan ¿Cossa forma que ustedes lo dejaron? ¿Como que hayan en Google? en la parte superior del equipo de suceso y ahora en la parte superior de la página de la página de la página bello la familia pendrive a la copilación yó confidencial file o en el sector marcas hoy to you die gundaco use of the case of the good at the pay of can be here yo mannico raunos excite me la pere ya other location gunny and he's in a double es decir que ya o doctor que con el software con la licensa en la licencia de lo que lo que pasan se quiere decir que kalian estoy seguro tienes que recuperar ¿no tenemos que hacer esto y todos le danar ¿no? ¿è todo la mission? ¿Eres a todo paso? es un paso a 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 paso como se ha quedando en la pared ¿se puede cambiar? en el que change wagon no saca un palma se ponzano no 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Y de que ayer, 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 de que se deslizan, sin embargo, de que se deslizan, se deslizan la locación y se deslizan en la caja de la creación. Y si, hay una buena información que se deslizan. Ahora, en este caso, podemos alcanzar la seguridad, si nos preocupa como el tráfico se deslizan, qué tipo de espacio se deslizan, si se deslizan los servicios, si se deslizan los derechos, si se deslizan los derechos, si se deslizan los derechos de la máquina, If the mic他们 temperature, si no detrás de火, no detrás de notar el problema , si no disto, si no vas a entrar en la seguridad y si no no vas a hablar de ello, ni si no vas a hablar. No, no se no vas a hablar de esto y no vas a hablar de eso si no vas a hablar de eso, de lo que ya no vas a hablar de eso, si no vas a hablar de eso, si no se lo vas a hablar de eso, si no vas a hablar de eso si no vas a hablar de eso ¿. ¿No? Si, si, ¿no? ¿Cómo hacer esto? Ahí está, si, ¿no? Si, si, ¿no? Si, 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 no podemos hacer esto, ¿no? Si, 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 no podemos hacer esto. ¿Sabes eso? Si, hay que tener el mismo tiempo, no podemos pensar. El desktop de la lista, tiene un usuario y tiene un usuario. ¿Y si, no? Pues, el desktop de la lista, tiene un usuario, el usuario y tiene un usuario. es So, si hacemos un correo electrónico en instalaciones emocionales, si no perdan esos cambios de nuestro correo electrónico, donde pueden tomaracciones en el espacio de nuestro equipo. Entonces, si no perdemos el correo electrónico, ya está, ahora inviertemos el proyecto de laстроā de la plataforma, por ejemplo, Después de esta opción de la Klic Cloud, la DOS y se puede hacer la reforma de las dos, también puede hacer el mejor. La Replace su función de la condición para hacer el carriento, es como si puede hacer la funciones de la función y cómo se trabajan con la cumulación. Si aparece laexcel, entonces con la configuración de la Mall, luego aparece la La changing the value de la Fantasy, por ejemplo si va a usar laяла DOS y dejarlo en Cmd y se puede hacer la cuenta. Es un tipo de caso en el documento y el documento de que el documento de ese tipo de Edge. ¿Todo el documento que el documento fibrosa sobre la que el documento de que los documentos lo hacen? Como el documento de la clay en la clay como un botoncito de formación del documento de la STE. Para empezar la comprobar si sabes que los documentos se han tratado de aplicar la forma en la TI. Tengo la primera vez que le pedimos a otro. Esto es muy complicado. Si debimos decir que tenemos que poner el Google. Choíamos que hay que hacer esto. VamosPLAY, estamos haciendo el Google. Ya sabes, me pienses que hay que hacer esto. o que sea, que tengo que hacer esto. Lo vamos a har going a hacer. Y si, hay que buscarlo en Google, no lo vamos a hacer que tenga que hacer esto. Lo deviste a hacer esto en Google. Entonces tenemos que hacer este video. Puedes usar gmail y insertad, y tengas que plantar el online y no podemos También tenemos que hacer que realmente no usarlo, si no se puede hacer Ahora, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Comoitan en prospectos con A++ ¿Qué tienes que bajar la système? Tenemos que recoca el sistema o tenemos que sacar la forma de la crisis ¿Data se recuperar? Ahora, ¿qué tiene que hacer? Y el usuario, todo el usuario esencial de los usuarios Mis datos del desktop, mi documento, el download Y todo el usuario esenciales El usuario tiene un layout de los usuarios Si tienes una redacta, tu tienes una Master de PST Si tienes una redacta, tienes una redacta No tienes que dejar de escribir la carta en la CBA No tienes que dejar de escribir el usuario Si tienes que dejar la carta de la TEC es un tipo de técnico, es un tipo de dificultad. Es un tipo de dificultad. Es un tipo de protocolo, IMP, POP3, SMTP. Es un tipo de dificultad. Si no se sabe, hay mucha diferencia entre dos lados. Es un tipo de dificultad. Por ejemplo, si el de la mails, se puede manejar. No. 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 Entonces, lo que vamos para hacer. Precisamos hacer este video. Voy a hacer que vaya bien. Bien. Ahora empezaré un poderoso. No creo que no se sabe. Cue todo por Cumber. No le pregunte. No se sabe, singing en línea para el nuevo. No se sabe. Cue todo por suigen. Si el de la mails, está en la primera base de la base de las botas y agarar la base de la base de las botas Uh comeza, acceded con bitlogger y erase Y la que vamos a probar listsاصupes Si has volvidoアvancé inkritos, v unloadire haubhere Puedoагoksk puerta Empezamos por al days pero los podemos Si ustedes pueden encontrar en la registración para hacer un servicio ya que hay un servicio aquí. Ustedes pueden encontrar un servicio, lo que pueden encontrar. Los protocolos da community, están nos volcamos a crear el servicio ya que así. ¿Tienes los señales? city el yo p in 맞아요 en en tiempo ya el en ¿No hay password en популяр? ¿Qué hay en musste en random paswords? Siempre es una una normal password en que la manta en el TIP, la manta en el TIP y la manta en眠, se cambiara a la manta en el A, y en el A, ¿Duita? ¿Cómo seonen pre-calculated A, y el A, en el A y el A ramos del Rambol table, para hacer, llame del Rambol tabla, ya lo hablo muy sieht bien, No, no, no. Si, si, no. Así, no, no, no. ¿Qué pasa con la misma? ¿Qué pasa con los sistemas en la única? ¿Qué pasa con la misma? ¿Puedo solucionar una misma? ¿Si de este tipo de sistema en la misma? ¿Era que el sistema están en la misma? ¿Qué pasa con la misma? ¿Qué es lo que hay en un 10 squats? ¿Qué es la que hay en un 10, así que debe hacer un 10 machacero? y 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 ¿Puedes comparte? Ya vale, por la lado, aquí vamos a ver con el xp lo fast Sorry xp special is 8 a 10, y hay un ejemplo Include in space I see the type one is the type one esco remboatable Password 1 Password, no tengo espacio, try gore The time lapse Password la y ya肉 es convertido ¿Qué es lo que se ha hecho en el video? 023 3 023 3 ¿De dónde, suerte, suerte, suerte de Lyrica? Ente que, ¿i dónde? ¿Vas el ámbulero? ¿Cuántos pasos es? ¿Cuántos pasos tienen los pasos? Personos de Lyrica para ir a GBA. ¿Cuántos pasos de Lyrica? ¿Cuántos pasos están? ¿Cuántos pasos tienen sois? ¿Cuál es el caso de la persona? ¿Por qué la idea es logros? Solo, ahora vamos a cerrar-me, volamos a decir que esto es uno de los propietarios. No puede ser mas de los el algoritmo. ¿Esta es la idea de que hay que hacer? ¿La idea? Hola, ¿cómo puedo hacer? ¿Puedo hacer error? No... Perdido, vamos a ver que hay que hacer. ¿La idea es la idea? ¿Está la idea de como si usted le pide? ¿Ha tenido mis datos? ¡Ok.. ¿Cuáles son losanos de que usted? ¡Suscríbete al canal! y nosotros quieres hacer una buena idea, si tienes que hacer un poquito más en esta gobierno. No puedescingar en esta administración, ya vamos a cortar y así cuanto eso, si tenemos preparando un mundo ese hecho, Esa que tampoco 준비를 a hacer una muy buena idea, si le workıyorum a cuando se念an losuntos en el filme. Ahí ven una buena idea. Sí нужно contar otro libro por 200 noches. Estamos gustando 20 años. Y ya está, está listo, y ya está en un espacio de atrás. Tiremos un espacio con un espacio médio, es y ya está. Es decir, esto es extra que hay. Y, quizás, está listo. ¿P Chee? ¿Quién es esto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 y eso es lo que pasa ahora ya que vamos a hacer un proyecto y si el ador detecte no es compatible con esto o saber si tienes que detectar y saber si tu tienes que investigar esto es un diagnóstico de la memoria si tienes que probar si tu me tienes que que mi memoria y tu me tienes que probar la No, 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 no. ¿Cómo? La verdad, estás hablando con la palabra, ¿verdad? Los profesores, tú puedes hacer google. Ya tienes que hacer con ver con ver con google, puedes hacer algo en esa frase. Es una buena pregunta, no, 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 la lenguaje. No, 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 no. de la vida de la vida para que haya una de la vida 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 tengo que ponerlo arriba en la imagen y así aquí en la pantalla vamos a ver en el que se duro a sí y yo En este caso, no hay ningún problema, no hay ningún problema, no hay ningún problema. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. en la ADICS este tanto de la información que el de los datos de la ADICS se centrarse Tiene la ADICS Tiene la ADICS de la AMAES y no o hay nada Hay nada y hay nada después de la CASC magari y como que recoger Hay nada Hay nada Hay Hay AMAES Hay 여기는 y todo se saca el dinero Hay nada Hay todo el tecnología Hay un trabajo Ahora, si no hay thin PC ¿se puede ser? No tienen thin PC Para que no hay 10 CB son ADICS si no? 2GB RAM hay una buena buena y si no? y si es como una Thin Computer Thin PC y si es como una Thin Computer y si no? y si no? 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 y bien. Porque si hay que hacer eso en la escuela. Luego, ¿qué es lo que trabaja en los 10 clases? Pero si hay que hacer espacio, no hay que hacer eso. Pero por tanto, si hay que hacer una tecnología de trabajo, no hay que hacer una tecnología de datos como datos, no hay que usar otro tipo de datos como datos. ¿Tú estes que hacer eso en los office? Si hay que hacerlos de datos, se puede hacer lo que hay que hacer los datos de datos como datos que hay. Entonces, que si hay que hacer datos como datos, y 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 en el posto Weixar en el posto 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 de pago en su puesto en el posto en c-drive área de la página que nos hace le turno en el posto C-Driven es como un momento me deja ok cueste le silista le oní esto garantes de han ya'mi yo es como con el c de traje de traje de la nena ni maile de en torre come ya slash bitrasje busca a boona por pena a addicts malaria pero patria nartha palito leok nao habe en las en la la de la del jefe de la bura participación la de la la pura en el siglo es que es muy malo de esto que es muy malo la beta y pasos y las pura čefe de la pura de la pura y de otra que lo hacemos como si no hay de poner la forma en la forma. ¿Si o que la se llaman, no es de poner la forma en la forma en la forma. Pero si no puedes ver qué es lo que gusta. Si no puedes ver si quieres poner la forma en la forma. Entonces, no puedes hacer un pequeño el elemento. en realidad, está lanzando ogni ADS y el 50CO in the sistema. Ahora, está lanzando un ADS de eco que hace el sistema como un ADS y él tendrá a usar Ira Job道 de Af scoop, tiene estado lluvia tipo ¿de Dod regulated tuση 식inas enberish en el sistema? Si tienen un partido頻道 que describí en nada. Si no. Si no, los hay que hacerlo alir con el partido en dicha disticing. Pero veamos la forma. Podemos hacer es la leyenda de los Linux, podemos hacerle una de las commandes. Podemos hacer un copio, que podemos hacer java o pithon, y estamos haciendo un concepto. ¿Qué haces de la leyenda? No hay que hacer la leyenda de los Linux. ¿De acuerdo con el minuto? 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 Todo es Linux. Todo es todo el sistema. Hay un C drive, D drive, E drive. Hay un C drive. Hay un operating system, hay un boot, hay un boot, hay un swap memory. Hay un virtual memory. Hay un C drive dentro. Hay un virtual memory. Hay un physical RAM. Hay un todo el sistema. Hay un consumo. Hay un sistema. Hay unmis Bruin para. Hay un sistema. decisions about the default app. Hay un gorilla a 2mi memory. Does anyone have virtual memory use. Hay un交znable memory their resources. Hay un No, no, no para eso, nos vamos a buscar en el juego de un juego de la herramienta. Eso es todavía porque no podemos ver cómo podemos solo hacer a un juego de la herramienta, o más importante es lo que podemos hacer en la CPU de la herramienta. En Linux, no tenemos la herramienta de la herramienta de la herramienta de la herramienta, ahora tenemos que ver este concepto de la herramienta, así que podamos registrar en la herramienta la herramienta y con ellos no. Pues. 7 안�asos. Vuelos sonidos. Vuelos sonidos. Más no suave. Por encima del pago. Vuelos sonidos. Vuelos sonidos. Claro que se va a ser ese. ¿El cual es? Mitas no suave como suave. Que sea. En inicial de un nuevo uso. de manera, los datos de un justificante, si no hay algo en la parte, ¿sabes? Esto también es小atorio, si sabes que hay algo, si no hay algo, no hay algo. Es una parte la parte de 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 la parteeringa, иров COMPETITOS, si se le llamaba en un nuevo sistema, ¿sabes? Entonces ya lo llamaba en el centro. Algo que fue este, si sólo llamaba en la parte de la parte de la parte de la parte de la parte del sistema, la P Strong pode negocer de este video si continúa el colombino el colombino es este Arena ения, Rotspakis, Rotspames Nabmina info Multiple information es unix, unix, unix. Unix, unix... todo lo que se hace? Command es un primer build. ¿Qué tiene el nombre de unis? Quiero que tiene un Unix de unir. No tiene que ver el flow, no tiene que verlo. Si tu entres a un tipo de flow, le dices de un comando. Si tienes que verlo de un nuevo. Entonces, ¿por qué se le estudan en Linux? En el curso se puede usar el curso en el curso de HACI. En el curso de HACI, es muy feliz, pero a partir de todo el curso, tiene un curso de HACI. En el curso hay una opción de HACI. Entonces, la opción está rota. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace rota? Si es rota, no me lo puede usar. No, no, no. de la primera vez el del de 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 en orden. La radio esfera y d rune, así es la la de la des瞬ación. Vamos ver con la adhesión al Linux. Pero ahora puedes hacer esto con el software para hacer esto en un opuesto y ¿cómo está escrito? bar ww hdml yobar yobar normalmente todo root ahora ahora 10 terabytes se ayer yobar glucosa yobar tu ya llamaning sus tipos de activen en la zona 4 deク Native nes spese de aileron que tiene que ir a la seguridad de seguridad, tiene que ir a la data y el de información, tiene que ir a la fondos de Di Drive en que C Esto no debe de poner a C Si tienes que ir a la información, se puede hacer en C tienes que ir a la posición de seguridad O sea, las sientes que hay que ir a la información o hay que ir a la información Pero si puedes encontrar de cómo llegar a la Facility de Lyvra y lo tienes que hacer Un parrítiton entonces Entonces lo tienes que hacer que especiales Entonces lo tengo que hacer la webrando y 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 de un vídeo. Una capa de uno de los usuarios. Los usuarios tienen un nombre de desktop, my document, downloads, todos los usuarios son los usuarios. two usuarios son la capa de un usuario. This lleva el soto en un usuario de los usuarios. Y hay una capa de uno de los usuarios, en el caso de que los usuarios se van a ver con este tipo de datos. Por eso, en este caso, tenemos un especial partitio. Entonces, tenemos que hacer todo el tiempo. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Hemos que hacer un swap. Pero si no hay swap, no hay que hacer un swap. ¿Por qué no hay un swap de usuario? No hay un swap de usuario. No hay que ver, no hay que ver. Si no hay un swap de usuario, no hay que ver. Cuando se ha utilizado el usuario de la lista, entonces verá el usuario de la lista de la lista. Pero no, 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 no. Entonces, no, 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 no. Pero no, 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 no. Pero no, 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 no. ¿Cuándo te digo, tú? ¿Cómo se dici? ¿Todo enlaje? ¿Cualidad de la instalación? el agua y tengo la toma en el agua a y Así que élлавió, los garros sonidos Entonces, ellos pueden aplicar a la radio No hay nada, la gente lo hará ¿Qué es lo que si es como para que la persona pueda ir haciendo algo en la base? Cuando se fija el centro de la caleinunga ¿3ªburst o que la persona pueda estar haciendo algo en la base? Y ahora está él, el siguiente Este es el canal de este canal. Hemos visto las herramientas. Hemos visto un objeto de buscar la llbm y que hay. Hemos visto que hay un objeto, etc. ¿Esto hay que hacer un espacio con el espacio? Hay un espacio con el espacio que hay. En este caso, se trabaja en ese espacio. Esto es un trabajo muy especial para el 1tb artist. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No. No, no. ¿Qué es el sistema de la FILE? FILE32, FILE16, XFS, GFS, BTRFS, EXT2, 4, ¿no? EXT4. Ahora en red app se utiliza NTFS. En mac también se utiliza el sistema de la driver. Mounte. Entonces, ubuntu en cali. En el sistema de la FILE, en el sistema de la FILE. En red app se utiliza NTFS 3G. La FILE 3D. La FILE 3, la FILE 3. La FILE 3D. Entonces, la FILE de la FILE, La FILE 3D. Ahora, la FILE 3D. Bueno, la FILE 3D. Para esta FILE, ¿no? Sobre en la FILE 3D. Ahora, una FILE 3D. Ahora, la FILE 3D. Ahora, ¡delete, ya! No, 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 no. ¿Qué es lo que nos refiere? Luego se ha perdido el día a los otros. Entonces después nos vemos a los temas. ¿Cómo? Entonces ya tenemos un video que te ha ido a los videos. Entonces ya tenemos que ver. Ahora te cuesta, ¿cómo se está haciendo? ¿Cómo se está haciendo aquí? ¿Cómo se está haciendo? ¿Cómo se está haciendo esto? ¿Qué pensamos? ¿Cómo se está haciendo el cliente? ¿Se puede sacar de algo? ¿Cómo se está haciendo el cliente? pero uno que tenemos que comenzar pues peroêm muchos de otros ... ции lo que tenemos la última evolución Ese la oo, podemos dí 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 online Queremos soportar pero como pulemos seiente hacer la siguiente Porque el tipo de pregunta no se puede hacer preguntas, que no se puede hacer preguntas. No se puede hacer preguntas. Para hacer preguntas, no se puede hacer preguntas. Si quieren la pregunta es que no se puede hacer preguntas, no es muy lejos. y a y a a a a a a y sí no no en num obscuro un ya ¿Qué es lo que se puede hacer? O sea, el Fразino es la laboración. Los hicos , los hicos no quieren. Los hicos, los hicos no quieren, tienen un partido. Los hicos, los hicos. Las ligadas, los hicos. Los híos. Los hicos, los hicos. el Origir el Their formación aquí está suave para sus suministro pero i make una forma en la talk de suave para las mismas. Realmente hay un problema. Si tiene algo que pasa si no se puede poder aplicar la talk. ¿Por qué sé cómo va en la sala del exemplo para explicarlo? Tejas que la clase se sería directa como no se puede responder a la primera número de teléfono en la teléfono. Ahora, con el correo de pseudón, es que nos puedes ver las llamas para acceder al botar. Por ello, lo tienes que ver con el botar. Si, puedes hacer clic y a la guía. Si tienes que ver con el botar, puedes ver que hay que ver con el botar. Si, tienes que ver con el botar, tienes que ver con el botar. los el inzo de la mano en los dones y está en la zona de la mancha de donna más de la ya vos sosios y be back is on free space continue create new partition jeta continúa primary logical en la gente lo y 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 ¿En este caso? Entonces, estará en este caso. No es de todo el caso. ¿Le entendáis? ¿De todo el caso? No, 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 no. ¿De todo el caso? Cuando soleos conviertos una instancia a un hecho de hacer esto. ¿En mi caso de hacer? Y ya sabes de todo el caso. ¿En este caso? ¿En este caso? Sí, en este caso por el caso. ¿En este caso? ¿Eres una lista lista? ¿En este caso de todo el caso? de vitora slash vitora sda 1 de hoyo partition la que de hoyo sda 1 second partition la sda a2 third line sda a3 slash dev sda 2 sda a2 sda a2 third line sda a3 d drive e drive hathamla rootwood swap bannni tiske utilize zhen tardo linux kusar budhcha tha sda sda a2 sda a3 bannan buchha ho yella kusar de hauncha vannan tamalai slash vitor japani aardvare ru dev vitora raja vitora ¿En qué se dice? Hasta1 y 2. Entonces, cuando pasamos a esta altura Ahí tenemos tres partes. Pen-dribes. ¿Qué hay en el pendrive? SDP. ¿Cuál es la parte? La parte superior. ¿ y te decía? Ahora, me cuándo decirle. Partición es una localizadora, es una localización. ¿Qué pasa si bien en pendrive? ¿Cómo se dice el texto? Ahora, ¿cómo se dice el texto? No, 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 no. Ahora, vamos a ver el texto. D, en el texto, SD, SDB2, SDB1, SDB2, en el texto, ¿ParaTiChan, 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 no Está bien no no en en el alineas 9 la la cuesta cuesta en el y 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 Gracias.